Música Música Estoy atrapado De lo más absurdo De un trato malvado También sé Que toda la humildad Es sólo un aplique De la sociedad Y muero en el imperio De mis propios sentidos Voy aliviendo en serio Sobre mis enemigos Los deseos que faltan Satisfacer contigo Música 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 Hola, hola, ¿cómo están? Pues muy buenos días Ya cruzamos las diez de la mañana Y es momento justo para ir por ese rico cafecito Y tener nuestra charla en confianza Una charla Acá entre nosotros Pues ¿cómo están? Pues muy buenos días Sean todos bienvenidos Bienvenidos a esta su charla en confianza Este miércoles Que además hoy tenemos un programón Ya, hombre, no, no, no ¿Qué programón? Me siento yo bien bendecido Vean nada más Aquí en medio de belleza De repente ya, ¿no? Cada programa dos mujeres, ¿no? Una distancia ¿Qué más quiero? Amigo, estás De plano ando de lujo Donde tienes que estar Y luego están ahí enfrente Y bueno, ¿qué les digo? Ahora sí estoy de lujo Así que este Pues vamos a darle Porque la información es mucha Y siempre les digo El tiempo es corto Así que vamos a empezar El día de hoy Vamos a tener un súper tema La verdad es que ya soy gerente ¿Y ahora qué sigue? Esa es una pregunta Que muchos líderes hoy se hacen Mucha gente va creciendo Va evolucionando en sus empresas Y de repente llegan a un puesto gerencial Y dicen Bien, ya soy el gerente ¿Y ahora qué sigue? Esa es la pregunta del millón Y es la que vamos a responder El día de hoy Vamos a platicar Vamos a descubrir Qué es lo que sigue en realidad Después de que ocupas Una posición de liderazgo En tu organización Así que bienvenidos todos Mi nombre es Antonio Alaro Ya tenemos aquí a Jenny Bravo Con nosotros Un gusto Un gusto como siempre ¿Cómo llegas Jenny? Feliz Este, ya tengo café en mi sistema Ya todo en el mundo está bien Y este, nada, ¿no? Emocionada Obviamente pues teniendo Una invitada de lujo Que además ya Este, aquí afuerita Andábamos echando el chaldo Así de Súper a gusto Tips para la vida Entonces, este, feliz Y nada, emocionada De lo que nos va a platicar Lili Sí, hay mucho que platicar El día de hoy Y como ya lo dijiste Este, Jenny Y ya la estamos viendo Regresa la madrina De las charlas en confianza Muchísimas gracias Bravísimo Muchísimas gracias Toño por invitarme Jenny Encantada Encantada No había tenido oportunidad De estar aquí contigo Pero que a gusto Como bien dijo Ya tuvimos unos minutitos previos Entonces es como si ya somos cuatas A partir de este momento Muchísimas gracias por la invitación Toño, Jenny Yo encantada nuevamente De estar aquí con ustedes Bien feliz Bien feliz de estar acá Y pues a darle a esto por favor Al contrario Siempre un gusto tenerte Lili Este, mira que buen programa Tuvimos mucha suerte contigo Tuvimos una madrina de lujo Claro Que le ha traído frutos Vea Sí Ya tengo Hijitos Ya Sucesores ¿Cómo se llaman de las madrinas? Ahijados Ahijados Ahijitos Hijo, haz el favor Ahijados Bueno que se convierten hijos No, sí, claro Claro cuando el padre no puede cumplir su deber El que entra a ser el padre No me toquen ese tema Así que seguro nos trae domingo No, no, estoy feliz Próximo miércoles que llegues así de ahijada ya desayuno Ahijada Su café y sus churros Así que nos trajo muchísima suerte Lili López Y por eso la teníamos que volver a traer Y además de que sabes que esta es tu casa Este espacio es tuyo Encantada de la vida de estar aquí Gracias Así que vamos a empezar Porque si están de acuerdo Vamos a empezar que es un tema bien interesante Bien bueno el que traemos el día de hoy Y quiero platicarles un poco de mi experiencia Yo tuve la oportunidad de empezar a gerenciar por ahí del 2004 No echen muchas cuentas Porque entonces van a descubrir como mi edad Pero por ahí del 2004 Ya saqué la calculadora Y de repente fíjense que yo tenía esta hambre de ser líder De esta hambre de ser gerente Y yo trabajaba en el área de ventas Empecé muy chico por ahí de los 17 años 16, 17 años en el mundo de las ventas Y yo decía yo quiero ser gerente Yo quiero ser líder Y entré a una empresa en donde había un entrenamiento de nueve meses Duraba nueve meses el entrenamiento Antes de ser gerente Y entonces me empezaron a entrenar Me empecé a capacitar Pero la empresa estaba en su pleno boom Que por ahí de los dos, tres meses Dijeron no pues que nueve meses ni que nada Nos surge un gerente Con seis tenemos Y con tres meses en pleno entrenamiento Yo desconocía todo Es una tienda departamental Y apenas estaba en el área de ropa Y me dicen pues que crees que te vas a ser gerente Y del área de muebles O sea por ni siquiera donde No había pasado por muebles Pero yo iba a ser el gerente del área de muebles Y entonces cuando llegué a esta área Pues me hice esta pregunta Que seguro muchos se hacen Dije wow genial ya conseguí el liderazgo Ya soy el jefe, ya soy el gerente Y ahora que se hace Y ahora le sigue Así de mmmm Esto con que se come Y yo creo que esa es la pregunta Que muchos de los que hoy nos están acompañando se hacen Y yo creo que lo has vivido mucho Lili En las organizaciones Porque te dedicas mucho a trabajar con ellas Con líderes de alto impacto Y seguramente llegan y te pueden decir Oye Lili pues ya soy el jefe, ya soy el líder, ya soy el gerente Pero ahora que sigue Y nos damos cuenta que muchas veces la gente crece Por los años de experiencia Anteriormente era mucho porque ya te toca Ya lleva tantos años Pues ya le toca ser el gerente Pero cuando ya llegan a vivir este puesto de mando Dicen ahora que sigue Entonces esa es la primer pregunta Que nos gustaría hacerte Lili Que nos cuentes Ya soy el gerente, ya soy el líder Pero ahora que sigue Que necesito Hay habilidades, hay competencias Que tengo que hacer si ya estoy en esta posición Ay me encanta Me encanta este tema Y padrísimo como lo abordas Poniendo este contexto Y este tema sobre la mesa Hoy en día Efectivamente las habilidades blandas Llegan a posicionarse De alguna manera En el mundo del liderazgo Y en el mundo gerencial ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es eso de las soft skills? Y eso de las habilidades blandas O sea Efectivamente hoy en día Hay empresas de donde Ah, el premio porque ya llevo ocho años Ya le toca ser la jefa O ya le toca ser el jefe Oye, haces muy bien tu chamba operativa ¿No? O eres muy bueno con las habilidades técnicas Ya te toca ser el jefe O ya suben Porque efectivamente Es una recompensa A su buen desempeño O a su buen trabajo Sin embargo Creo que vale la pena Aclarar dos cosas importantes ¿Qué son las habilidades técnicas? ¿Y qué son las habilidades blandas? Y hacer muy claro la distinción Para ti si eres líder de una empresa Para ti si nos escuchas De alguna parte de recursos humanos Si tienes un negocio De donde nos escuches Creo que esto debemos de tenerlo súper claro Tus habilidades técnicas Son la parte operativa Por ejemplo Un médico Pues definitivamente Todas esas habilidades que tiene Para hacer su chamba de medicina Son las habilidades técnicas profesionales Que ha adquirido Con la profesionalización de su trabajo No quiere decir Que tenga habilidades blandas ¿Cuáles son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son Poderte comunicar con una persona Hacerlo de manera asertiva Trabajar con tu inteligencia Y con tu maestría emocional Incluso habilidades de negociación Habilidades de trabajo en equipo Esas son las habilidades blandas Entonces ¿Cuál es el problema que sucede En algunas organizaciones? ¿Qué pasa? No sé Al cuate que es buenísimo En su chamba como contador Y entonces resulta que ¿Sabes qué? Te vamos a subir de director Y ándale Lo sube Y truena a la gente Porque podrá ser muy bueno En su chamba Operativa Técnica y profesional Sin embargo No tiene las habilidades Blandas Que son Como bien los mencionaba Para poder fluir De alguna manera En la parte del liderazgo Entonces ¿Qué te toca a ti como gerente? Si ya Si ya subiste de puestos Si ya estás Ya estás en otro nivel Con Donde tienes personal A cargo Pues Te toca Trabajar con tus habilidades Blandas ¿No? O sea Eso sería Idealmente lo que sigue Correcto Sí Ok Yo creo que es todo un tema Y lo describes muy bien O sea Una cosa son las habilidades técnicas ¿No Jenny? Y otra cosa Las blandas Sí Por supuesto Y creo que Justo lo que dices Pues ser líder O tener liderazgo Siempre Siempre hacen esta distinción ¿No? No es lo mismo ser jefe Que ser líder Claro Y entonces De una u otra forma Las personas A veces confunden ¿No? El llegar a una Posición Privilegiada ¿No? Y el decir Pues es que tengo A veinte personas A mi cargo Pero ¿Y qué haces con eso? ¿No? Las motivas Este Los apoyas Estás ahí ¿No? Entonces Yo creo que Siempre es muy Interesante Tener Muy marcada Esta diferencia ¿No? Claro Es todo un rollo Es todo un rollo El tema De 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 Liderazgo Y más un liderazgo Inspiracional Un liderazgo asertivo Un liderazgo Donde comencemos Con nosotros mismos Con nuestra propia vida Y seamos líderes Para empezar De nosotros mismos Claro Es un trabajo personal Y yo creo que Bueno En este tenor Yo te haría la siguiente Pregunta que creo Que es muy importante Y es más Yo te invito Vamos a dejar aquí Al público así Porque no quisiera Irnos al corte Y que se quede la pregunta En el aire Mejor cuando regresemos Después del corte Le lanzas la pregunta Está bien Vamos al corte Porque si no La vamos a dejar ahí Y ya Diego Me está viendo así Con ojos de que nos toca corte Así que mejor Vámonos al corte Y regresamos Y sirve que damos Unos saluditos Que la gente Como siempre Ya se nos está manifestando Les pido que sigamos Compartiendo Porque hoy es un tema Bien importante A compartir Si conoces a alguien Seguro conoces Alguien a quien le va a servir Esta información Ayúdanos a compartir Y por favor Manifiestate Regresamos después del corte Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada ¿Harto de dar y recibir Los regalos de siempre? En bisutería Cosméticos Bolsas Carteras Productos skin care Juguetes Y mucho más Precios de mayoreo Menudeo Y grandes promociones Síguenos en Facebook E Instagram Como Chulo de Bonitas Novedades Un regalo Para cualquier ocasión ¿Quieres tener toda la información deportiva? Imágenes exclusivas Estadísticas Resultados Reportajes ¿Y no sabes dónde encontrarla? No busques más Y checa la información Que tiene Docs Deportes Para ti Síguenos en Instagram Y en Facebook Como Arroba D-O-C Apóstrofe S Deportes Docs Deportes Dónde se vive ¿Hambres? Come bien Come rico Y delicioso En restaurante Terraza El Maná Disfruta de su bufete Desayuno y comida Con más de 20 platillos Servicio En la carta Coctelería y snacks En un ambiente familiar Con música en vivo Y ballet parking Ubicado en la calle Santa María La Ribera Número 100 Colonia Santa María La Ribera Reservaciones al teléfono 55 25 25 05 72 56 Consiente tu paladar Y sacia tu hambre En restaurante Terraza El Maná Haz crecer tus ventas Y dale una identidad De marca a tu negocio Con Espiral Y diseño Contamos con publicidad Impresa y digital Tarjetas Volantes Banners Y lonas Además de campañas De marketing Venta de promocionales Y manejo de redes sociales Síguenos en Instagram Y Facebook Como Arroba Espiral Y diseño O en www.espiraledi.com Enciende tus ideas Y mueve tus proyectos Con Espiral Y diseño Las invitadas Y Jenny Y ya andan bailando Cantando Al final del programa Vamos a ser mejores amigas Es que estaba bien buena ¿No? La conversión Muy bien Oye pues Si me lo permiten Vamos a mandar Vamos a mandar unos saluditos A la gente Que ya se está Siendo presente Vamos a mandarle saludos A Tania Margarita Berrospi Ella nos escucha Dice Saludos desde Perú Saludos Saludos amigo Excelente programa Saludos Luis Triana Te mando un fuerte abrazo Luis Triana Que está haciendo cosas extraordinarias Ahí en Triana Seguridad Abrazos No balazos Abrazos no balazos Seguro que sí Y bueno Nos dice Tania Margarita Dice Excelente programa Agustín Espíndola Dice Buenos días caballero Excelente programa Abrazo Abrazo también para ti Agustín Que mañana por cierto Tendré el honor De estar de invitado En su programa Agustín Invítanos Va a ir increíble Así que no se lo pierdan Porque trae Agustín Mañana invitado de lujo Excelente Excelente Ahí los esperamos mañana En Millenials también Y bueno Yo soy Millenial Por si quieres También que te inviten De panzazo De panzazo A penitas A penitas Pero entran Bueno yo soy Rukenial Pero pues No pasa nada Estar ahí con ellos Amigo yo pensé que no querías Que supiéramos toda Perdón No Millenial Casi casi centenial Nos dice Victoria González Ruiz Dice hola buenos días Un saludo a todos y todas Hola Vicky Buenos días Un fuerte abrazo Victoria Para ti también Excelente sus programas En los días lunes Y bueno todo el contenido Que sube a sus redes sociales Valdría la pena seguirla Gerardo Castillo Nos dice Excelente Perdón Gerson Castillo Perdón Gerson Castillo Excelente programa Siempre incluyentes Y con temas plurales Un abrazo Un abrazo para ti amigo Gerson Que esperamos tenerte pronto por acá Estuvo ya con nosotros En el programa de centenial Entonces ahí sí me sentí Él sí es un centenial Ahí sí me sentí En mi generación Hasta acá me llegó el colágeno Sí, sí, sí Así es Calificándome Mira, mira Me ahorré el botox Con su comentario De Toño Sí, claro Hoy Toño invitó el botox Perfecto Ya está Huerta Sarchi Dice buenos días Saludos a todos Excelente programa Un fuerte abrazo Sergio Saludos para ti también Linda Flaquita Como siempre nos sigue Linda escríbeme Te ganaste un libro conmigo Ya lo tengo Ahí está Nosotros nos vamos a ganar libros contigo Pues ahí está Hay que seguirla Wow Dice Linda Flaquita Buenos días Tengo el privilegio De conocerte Toño Te conocí justo ahí En la tienda departamental Donde fuiste gerente Me da mucho gusto Ahí donde no sabías gerenciar Donde no tenías habilidades blandas El pasado nunca nos abandona Toño Ahí justo donde necesitas Habilidades blandas Ahí me conoció Pero ya reconoce Linda Flaquita Que mejorado Muy bien Yo vi el miedo en tus ojos Cuando tenías que vender muebles En lugar de ropa Yo lo vi Pero ahora me dice Me da gusto ver hasta donde has llegado Felicidades Felicidades a ti también Pero ahora Pero ahora He crecido He crecido Nadie me creía Y mírame ahora Te mando un fuerte abrazo Y también Lilice Nos dice Tintín Dice buenos días Excelente programa Buenos días para ti También gracias por seguirnos Constantemente estás presente Te mandamos un fuerte abrazo Nos dice Cristina Escalante Que nos está viendo Cris chula Te quiero Saludos Toño Saludos Lili Un fuerte abrazo Linda Flaquita dice Saluditos a Lili y a Toño Y Jenny Es un gusto escuchar nuevamente a Lili Saludos Excelente programa Gracias Linda Ahí está Oigan Déjate cuenta la devolada de ayer De Linda Que nos está escuchando Ella se ganó un libro En un programa conmigo Del entrenador Del Club América Y entonces ayer Linda Yo no sé si te llamas Linda Entonces traíamos un cotorreo Con el entrenador de la América Porque él me dice ¿En serio le pongo al libro Linda Flaquita? Y yo Sí, pues qué Ponle Y él así de Pero cómo voy a dedicar el libro Así de Para Linda Flaquita Dice Imagínate que me vea mi mujer ¿Y cómo sabes que era flaca? ¿Y por qué le dices Linda? ¿Y por qué flaquita? ¿Qué tan flaquita está? ¿Cómo te consta? Entonces tu libro Mi querida Linda Flaquita Así dice Para Linda Flaquita Excelente Genial Pues ahí está Fue una buena historia de ayer Una buena historia de ayer Está increíble Mira Diego Lo que es hacer programa con mujeres Mira qué divertido Ya estamos hablando de otra cosa El lavadero Perfecto Muy bien Está genial Pues muchas gracias a todos Les pedimos Sigan compartiendo Y por favor Manifiestense Ahora sí Traías una pregunta para Lili Sí, Lili Ahorita que estábamos hablando de liderazgo Y estabas justo enumerándonos Todas estas cualidades Que de pronto se tienen que Digamos Tener para Yo creo que es muy importante Que la gente sepa Creo que es una pregunta Que nos hacemos todos Justo ¿Qué dirías tú? ¿Qué es la diferencia? ¿O cuál dirías que es la diferencia? Entre una habilidad Y una competencia Wow Me encanta Y quiero empezar de esta manera Me encantó tu voz aparte A veces cuando hablo muy pausado Amigos Puedo sonar sensual Sí, ya sé Voy a tratar de imitar Solo tienes que hacerlo así Voy a modelarte Poquito Sí Muy bien Con estilo Excelente Ya estoy sudando aquí en la cabeza Les voy a platicar Cuál es la diferencia Entre habilidad y competencia Sí Pero antes de eso Mi queridísimo público Radio Escucha De Toño De Jenny Aquí en Proyecto Radio Y acá entre nos Ah, sí me salió Excelente Me gustaría platicar algo Que también se llama capacidad Y que a veces lo tenemos Con un mal significado ¿No? Y de repente Es una palabra bien sencilla Capacidad, habilidad y competencia Que de repente la tenemos Como muy alterada Y que por no tener bien claro Ese significado A veces nos metemos en rollos Bien complicados Incluso hasta de creer Nosotros mismos Y de autoconfianza Y hasta de autoestima ¿No? Capacidad Capacidad es algo Que tenemos absolutamente Todas las personas Es decir Si yo te dijera A ver Jenny Toño ¿Saben nadar en nado sincronizado? Sí Ay, la Jenny sí sabe No, yo no ¿Sí sabes? De veras De verdad A ver Jenny, ¿sabes? Ay, yo pensé que será difícil Bueno, Toño Espérate Espérate Jenny Ok Nadar Pero tienes la capacidad Porque tiene un cuerpo Porque tiene brazos Elasticidad Tiene lo que se necesita Claro Para tener Para poder hacer nado sincronizado Ok Sin embargo Puede ser que no tengas Bueno, estoy casi segura Que no tienes la habilidad La habilidad es otro rollo La habilidad Tú tienes la capacidad Para hacer absolutamente lo que quieras Pero no tienes la habilidad Porque no la has cosechado O sea, no la Bueno, cosechado Metafóricamente, ¿no? No la has habilitado No lo has entrenado Eso sería la diferencia Entre capacidad y habilidad Vamos por pasos ¿Va? Primero Capacidad Es decir Oye, yo soy un gerente Pero soy Esa es otra historia Ahorita me tomo tres minutos Para hablarles del soy Y del eres Entonces Es que no tengo las habilidades Esa sería lo ideal No tengo las habilidades Más no No soy hábil Ajá La habilidad La puedes entrenar La puedes buscar Y la puedes adquirir ¿Ok? La habilidad La diferencia entre habilidad Y competencia En competencia Es cuando la tienes En un grado Más arriba Que la habilidad Es decir Por ejemplo En una de las certificaciones Justo veníamos platicando Hace rato Toño y yo Donde nos evalúan Las competencias Es decir Ah, qué padre Que ya tienes la habilidad De escucha Y de comunicación Pero no sabemos Qué tan buena es tu habilidad Todavía no se puede medir Cuando pasa a un grado De competencia Habla de que soy competente En esta habilidad Y al ser competente En esa habilidad Si regresamos Al lado sincronizado ¿No? Como ejemplo Pues a lo mejor Lo sé hacer A lo mejor me divierto A lo mejor lo hago de hobby Pero para ir Por ejemplo A las olimpiadas Pues necesitas un grado De competencia Claro Sí, por supuesto Ajá Un grado de medición Y además es eso ¿No? Por eso son competencias Tú te estás midiendo Con otras personas Que hacen lo mismo Exacto ¿No? O que tienen las mismas habilidades Que tú Y simplemente Tienes que demostrar Demostrar que tienes Adquirida la competencia Que es diferente A la habilidad Claro Todos O sea, por ejemplo Mucha gente sabe nadar Pero no tenemos La competencia Tal vez para nadar Como Mantener de mitad Del cuerpo En el agua Exactamente Eso ya es medible Y ahí está un claro ejemplo ¿No? O sea, la competencia Es medible La capacidad Todos las tenemos Y la habilidad Puede ser que algunas personas La estén desarrollando Que ya Que la tengan Que la hayan desarrollado Que la tengan más desarrollada Que otra Pero para saber Qué tan elevada Tienes esa habilidad Es porque ya está En un grado de competencia Y ya la podemos medir En comportamientos Ok Perfecto Muy bien Pues mira Me gustaría darle lectura Porque nos hace aquí Un comentario Linda Flaquita Precisamente del tema Dice Respecto al tema Quiero mencionar Que me relaciono mucho con él Ya que soy gerente En una empresa Tengo unos cuantos añitos En este puesto Y aspiro a un puesto superior Se quedó tu puesto Sí Se quedó No Bueno Fuera Fíjate Si tenía todas las competencias Pero bueno Pues Dice Aspiro a un puesto superior Me gustaría saber Si tienen algún libro Relacionado al tema Al tema Que están trabajando hoy Y que me recomiendan Salud Sabes que linda Te puedo recomendar Uno de los libros Que también es de mis favoritos Y creo que es muy fácil Y muy entendible Y digerible Es el de Los siete hábitos De las personas Altamente efectivas Es un muy buen libro Es un muy buen libro Donde trae siete Efectivamente siete cosas Que hacen los líderes Inspiracionales Y está muy padre Es de los mejores libros Que he leído Y he leído muchos Pero creo que ese libro Te lo puedo recomendar Sin dudarlo Yo creo que otro Yo creo que otro Que podría complementar No es tan en cuestión De ventas Pero si es en cuestión Como de hábitos Se llama Hábitos atómicos Hábitos atómicos Está Está en Todas las librerías Está en Samuels Pero si hizo muy Un boom en Estados Unidos Y cuando lo tradujeron Al español Me lo voy a aventar yo Está bastante bueno Entonces va desde Las cosas O sea mínimas Hasta Hasta cómo cambiar Este Tu mentalidad Para ganar dinero Para estar en una empresa Para Y eso no es una cuestión De hábitos Claro Ahí están las recomendaciones Muy bien Bueno Cada semana Una nueva sección Una nueva sección Ahí está la recomendación Del libro Ya está Jenny Así que prepárate Un libro que hace Ya ya me di Muy bien Oigan Fíjate Lili Me gustaría Yo soy un convencido Y preguntarte esto Porque yo soy un convencido Que las competencias Las podemos desarrollar Mucha gente de repente Entra y dice Ay es que yo no tengo La competencia Hablar en público Es que a mí me da pena Es que yo Híjole Como que manejar gente Me da No sé Me da miedo Me da un nervio Y creemos que a veces Eso ya no se puede desarrollar Y muchos dicen No es que yo no nací líder No es que yo no nací Para líder Y traen ese bloqueo Ellos mismos No traen estas creencias Claro Y dicen Ya no nací Para Y yo soy un convencido Que si se pueden desarrollar Por supuesto Justamente hace un ratito Les decía Ahorita me tomo un paréntesis Para hablar del soy ¿No? Ahí está Justo le acabas de dar No hombre ya sé No hombre ya sé Fíjate Ay por donde empiezo Mira Es como una clase de español Imagínense esto Porque primero les voy a dar La explicación Y luego ya respondo Tu pregunta Soy Muchas veces Nos casamos con el soy Con el eres ¿No? Y cada que nos ponemos Un soy O cada que le pones A una persona Un eres En ese momento Le estás poniendo Una etiqueta En ese momento Te estás colgando algo En ese momento Te estás poniendo acá El soy El soy El soy Puede ser que te cuelgues Buenas cosas Bien por ti Si te cuelgas Soy bien chingón O soy Súper abierto O está padre Cuélgate las que quieras Pero cuando te cuelgas Una etiqueta Como Es que No soy bueno Para hablar en público O no soy buen líder En ese momento Tu cerebro Trabaja De una manera Para darte razón Y trabajas pegándote creencias Aguas Tip Si alguien nos está escuchando Digo estamos hablando De liderazgo y todo Pero Aguas Si alguien nos está escuchando Que es papá o mamá Cuando le dices a un hijo A una hija Es que eres sucia Eres sucio Le estás hablando Absolutamente De todo su ser La verdad ¿Qué diferencia habría Cuando le di Si en lugar de decirle Eres sucio Le dices Oye El lugar donde estás Haciendo la tarea Está sucio O podrías O podrías Ser más ordenado Sí Y sin embargo Yo le quitaría el ser Ok O sea Eliminaría el ser Porque entonces El ser me habla De mi completo Entiendo perfecto Y cuando le digo Lo que está sucio Es tu escritorio El sucio Es el escritorio Y no la persona Entonces empezamos A desetiquetar Y lo mismo sucede Con el soy Y con el eres Entonces yo los invitaría A que sean muy conscientes De cuál es soy Te estás colgando Hoy Los que nos están escuchando Sería padre Que nos pongan ahí ¿Qué sois te pone? Y esto tiene que Bueno Ahorita que Toño Hablaba de las creencias Pues justamente El poder del lenguaje También determina Tus creencias limitantes Sí Exactamente Digo Justamente A eso me dedico Al tema de los pensamientos El lenguaje Y la programación La programación Neolingüística Aguas Cuida mucho tus pensamientos Que es de repente Es que fue primero Lili El huevo La gallina Que fue primero El lenguaje O los pensamientos Primero son tus pensamientos Porque todo lo que sale Por tu boca Ya lo pensaste Claro Ya lo pensaste Ya pasó por un filtro De tus pensamientos De tu cognición De toda tu programación Entonces Por supuesto Vamos siendo conscientes Porque a veces Lo hacemos en automático El tema del lenguaje Pero es algo Que ya traes en la cabeza Entonces Yo te invito A que antes de decir Un soy Le pases un filtro Y veas si ese soy Te conviene Veas si ese soy Te sirve Te suma para tu vida Te vuelve mejor persona Si te vas a poner Un soy De lo peor Pues en este Cámbialo Si quieres Por en este En esta situación Soy de lo peor No sé Pero trata de quitarte El soy Trata de quitarte el soy Y eso responde La pregunta O sea Absolutamente Todas las personas Tenemos la capacidad De generar Una habilidad O una competencia Puede ser Que a alguien Le cueste más trabajo Que a otro Por supuesto Pero de que podemos Podemos Tenemos la habilidad Neuronal Cerebral Física Exacto Le des un café Ahorita Ahorita Tenemos la habilidad Física Neuronal De poder adquirir Las competencias Que queramos Y las habilidades Que queramos Puede ser que te cueste Un poquito más de trabajo Pero es como Cuando alguna vez Aprendiste a andar en bici Aprendiste a manejar Un auto O sea Realmente Nuestro cerebro Es mágico Y tiene absolutamente Todo el poder De creer Está muy cañón Ahorita que hiciste Lo de andar en bici Yo solía decir La verdad Yo no he aprendido A andar en bici En mi infancia Pero que tal Nado sincronizado Eso nunca Como que no Constituía Una parte importante Y antes de tener Este tipo de conocimiento Que vas adquiriendo Con tu madurez Yo decía Nunca aprendí A andar en bici Y de repente Un día Volte y dije Aún No he aprendido A andar en bici Exacto Modificaste Un pensamiento Y se vio reflejado Y eso me lo enseñó Un entrenador Él decía Es que todavía No puedes levantar Veinte kilos No puedes levantar Veinte kilos Aún Y era como de Súmale el todavía Y súmale el aún Es decir Oye es que yo No sé hacer eso Todavía Ajá Claro Eso quiere decir Que tenemos la habilidad Y la capacidad De poder hacer Y la apertura Y la disposición Finalmente porque entonces Ya no te quedas clavado ahí En el no puedo No soy Exactamente Quítanselo soy Por favor Perfecto Excelentes Pues mira Si me lo permiten Vamos a mandar unos saluditos La gente sigue manifestándose Y eso a mí me encanta Wow Nos dice Tania Margarita Dice Wow Felicitaciones Lili Gracias Antonio Y Jenny Nos está viendo mi hermana Diana Laura Hola Diana Que aparte anda de aniversario Con mi cuñado Están cumpliendo Felicidades ¿Cuándo cumple? Ay muy mal Este como 4 o 5 años No lo traigo muy presente Pero un fuerte abrazo Para mi hermana Y para mi cuñado Que andan de aniversario Felicidades También vamos a saludar a Divina Guaynate González Dice saludos Saludos equipo de Proyecto Radio MX Nos saludan desde Perú Saludos También está ella en Perú Una gran coach también Divina Guaynate Un fuerte abrazo para ti Divina Javier Ramírez Fíjense dice Fantástico programa Muchas felicidades Luis Javier que nos está viendo Él es el fundador de Coaching Sin Fronteras Desde Mérida Hola Javier Javier Tania Margarita dice Que bien Gracias por las recomendaciones De los libros Me encanta O sea que tu sección Si tiene cabida Amigo Bienvenida Si ya Ya está Instruida Aquí me está dando el coscorrón Mi hermana Dice 8 años Muchas gracias Fíjate yo lo que Cuatro El tiempo de verdad A mí Tu pobre hermana De estar así Toño pasó la boda de noche No Es que No no Ya me pude imaginar La cara de tu hermano Así de Pues es que mi única hermana Así ojos de huevo Pues lo que quisieras es Es que nunca se te casara ¿No? Pero la verdad es que Llegó a muy buenas manos Qué bueno Un fuerte abrazo A mi cuñado también Leti Carranza Dice excelente tema Saludos a todos Leti besos Está viendo Leti Ah ya se hizo Ya se manifestó mi cuñado Dice saludos Saludos a Dan Dice 8 años de casados Ya ves Dan Es nada más para crear polémicas Así es este negocio Qué padre Pues muy bien Vamos a continuar Les pedimos que sigan manifestando ¿No? Sus comentarios Sí Y creo que traes ahí Sí claro Oye Lili Y por cierto Ya estamos hablando de competencias Ya nos das Qué se necesita Las diferencias De dónde viene A dónde va ¿No? Pero ¿Qué pasa? O sea ¿Cuáles consideras que tendrían que ser estas competencias? Cuando una persona tiene que sí o sí ser lidas Sí o sí gerenciar 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 Fíjate que las habilidades blandas son un conjunto 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 Es poder crear una conexión con las personas Poder crear un reporte Una empatía ¿No? Otra de ellas podría ser también la comunicación asertiva La inteligencia emocional O maestría emocional La madurez emocional ¿No? O sea He conocido por ahí dos, tres líderes Que se entripan Y que pegan en las paredes O que le hablan mal a la gente O incluso que se toman temas personales ¿No? Negociación Por supuesto Dar retroalimentación Creo que esa es Guau Dar y recibir retroalimentación Crear una cultura organizacional De retroalimentación Porque de repente La inmadurez Que va como de la manita Junto con el tema de inteligencia emocional Te dan una retroalimentación Y pues de repente Las personas Con poca madurez emocional Se la toman personal ¿Como reclamo? Claro O como reclamo O como ya no me quiere No, no te tienen ni que querer Chulo, chula ¿No? Sorry Entonces creo que crear una cultura De retroalimentación De ambos lados ¿No? Donde se tenga la madurez emocional La asertividad Y la comunicación Para poderle dar retroalimentación A una persona Es indispensable O sea Hoy realmente Incluso líderes Que pueden comunicarse bien Todavía no aceptan retroalimentación Hoy empresas grandes Es bien difícil Que los líderes Acepten Que una persona Que sea Algún colaborador Le dé una retroalimentación Porque nos gusta Tener razón O porque somos el líder O porque somos la cabeza De la empresa Creo que crear una cultura De retroalimentación Es sumamente importante Y más en este momento Es algo que hace Muchísima falta Que va de la mano Con las otras Que va de la mano Con la de la comunicación asertiva Que va de la mano Con la inteligencia emocional Con la madurez emocional Por supuesto Trabajo en equipo ¿No? Entonces creo que esas serían Como las top Por supuesto De ahí se desprenden Muchos comportamientos La competencia Y la habilidad Tienen comportamientos Que sustentan O que apoyan Esta habilidad Y esta competencia Excelente Muy bien Muy bien Muy bien desplazada Lili Estoy impresionada Ok 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 Échenle Si me lo permite Me gustaría sumar A lo que dices Lili Porque si es cierto La retroalimentación Es fundamental Pero lograr esta gestión Sin miedo Sí claro ¿No? Porque hoy Muchas organizaciones Gestionan bajo el miedo Bien lo decía Lili Es que si Si levanto la mano Y si doy una retro A un superior Si le digo algo Híjole Viene en contra de mí algo Voy a tener algún problema Va a pasar alguna situación De repente Estamos gestionando Y con miedo Porque no nos permiten hablar Porque de repente Estos directores Estos jefes Estos líderes En mandos medios Para arriba De repente Sienten que nadie Les puede decir Cómo hacer las cosas Y entonces Las mejores ideas Vienen desde abajo Pero a veces No son escuchadas ¿Y no te parece Que tiene que ver Un poco con el equilibrio Que decía O sea Con lo que dice Lili Porque de repente Dice como O sea Ni soy tu cuate Ni soy tu enemigo ¿No? Soy tu jefe Y soy tu líder Entonces tienes que tener Como el suficiente La suficiente apertura Para escuchar Pero también La suficiente empatía Para no O sea ¿Sabes? Como para no Colaboradores Claro Claro Colaboradores Trabajadores Trabajadores Pues se podría decir No sé Unidos por un mismo fin Por un mismo Una meta común Por una meta común Por un objetivo Por supuesto Digo que padrísimo Es cuando la gente Se lleva bien Y tiene la madurez Para ser cuates Y trabajar de manera profesional ¿Y cómo se crea eso? Habilitándote Teniendo competencias claves ¿No? Y límites Y por supuesto Y teniendo claridad De funciones Teniendo claridad De objetivos Es un montón de chamba La que hay que hacer En las empresas Y como líder Llegar a esa madurez Donde no te tomes personal Que alguien te diga algo Que te dé una retroalimentación Y también como colaborador Que no te tomes personal Que tu líder Te esté diciendo algo Por ejemplo Yo quiero agradecer Infinitamente A mi equipo De ER Coaching Porque tenemos una cultura Tan bonita De retroalimentación Donde no nos tomamos Las cosas personal Donde sabemos Lo que tenemos que hacer Y somos cuatas Súper cuatas Extremadamente cuatas De fiesta De salir De café De contarnos Las cosas personales Pero sobre todo También de crear Las metas Y de tenerlas muy claras Donde sabemos Lo que tenemos que hacer Y sabemos Que tiene que salir bien Y eso no rompe No rompe en absoluto Nuestra relación de amistad Entonces Pero para eso Es una chambota ¿No? Es aguantar Aguantar de repente Es que me habló feo Sí Pero no fue personal ¿Desde dónde lo dijo? Es desde el comportamiento Aprender a dar Una retroalimentación Líderes que nos escuchan Aprender a dar Una retroalimentación Sobre el comportamiento No sobre la persona ¿No? Entonces lo que Oye ¿Sabes qué Jenny? Lo que yo te quiero decir Es que el comportamiento Que tuviste Y que no me trajiste Café Israel ¿O de dónde era español? Español Español Que no me trajiste Un café español Me gustaría que para la próxima vez Me trajeras un café ¿Te parece bien? ¿Estamos de acuerdo ambas? No sé Digo Es un churro Sí Claro Pero no te estoy diciendo Jenny es súper mala onda Es Otra vez estoy usando El verbo ser Qué importante es No hablar desde el ego ¿No? O sea Una cosa es como observar Y otra señalar Y a veces En el liderazgo Hablas desde el ego ¿No? Claro En el liderazgo Vete al comportamiento O sea Si vas a dar una retroalimentación Un feedback O a recibir una retroalimentación Que sea totalmente Por el comportamiento No por la persona Correcto Eso hace una gran diferencia Mira muy bien Y yo quisiera hoy Recordarles a todos los líderes Que nos hacen favor de escuchar Estamos en el tema Ya soy gerente Ahora que sigue Bueno pues desarrollar Estas habilidades Así es Ser muy consciente Identificar ¿No? Si tienes esta comunicación asertiva Esta habilidad de negociación Esta madurez emocional Esta Hablabas un poquito También de la retroalimentación Y yo te diría Inyectarle pasión Inyectarle compromiso A lo que estás haciendo Claro Cuando le ponemos pasión Compromiso a las cosas Será muy diferente Y se vale hacer un checklist Les digo Interno Claro Lo tengo No lo tengo Si no Y no pasa nada Justamente eso te ayuda A la competencia Las competencias es eso Hablábamos que las competencias Se miden Entonces las competencias Van justamente Bien super evaluadas Cuál sí tengo Cuál no tengo Y en cuál tengo que trabajar Y lo que no tienes Y tienes que trabajar Pues pidamos ayuda Vamos a desarrollarlas Que sí se pueden desarrollar Ya lo escuchamos Así que ya vieron Que está bien interesante El programa Y todavía falta lo mejor Bien Apenas estamos todavía Arrancando Ya volteé a ver la hora Díjate que me regañen Así que saludos A toda la comunidad De ER Coaching Y a toda la gente Que nos está viendo Les pedimos que se sigan Manifestando Sus comentarios Sus preguntas Que tengan aquí A la experta Por favor Vengan sus preguntas Comentarios Manifiéstense Así que vámonos A nuestra segunda pausa Y ahorita regresamos Estamos en Charlas en confianza Puedo hacer eso Charlas en confianza Regresamos Y a Whatsapp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Con tu nombre Y Eres Música Donde estés Hoy Siempre Yo te llevo conmigo Necesito Cuidado necesito si me voy yo te llevo necesito y 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 de regreso aquí en charlas en confianza acá entre nos muy bien jajaja jajaja y que tal eh te salió perfecto viste elecciones express que funcionan para la vida jajaja pues muy bien pues a continuar en nuestro tema hermoso 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 ¿no? este nos dice Diana Laura dice es un tema muy interesante pues muchísimas gracias y bueno pues vamos a continuar ya ya aprendimos entonces ya soy gerente ahora que sigue bueno hacer este checklist saber qué es lo que tengo que continuar desarrollando acercarme a los expertos no entender qué es lo que requiero en este momento y también como organización saber en qué momento requiero de un mentor cuando es el momento de buscar un consultor cuando es el momento de buscar un coach cuando es el momento de pedir ayuda no y de acercarnos al experto para que nos ayude a desarrollar a los líderes que creo que eso es fundamental lo decíamos al final lo decíamos al principio no se trata solamente de agarrar y tú lo decías muy bien hace rato también Lili y decir ah es el mejor vendedor venga lo vamos a subir para gerente no es el mejor consultor lo vamos a subir al director del área no no necesariamente hay muchas cosas más que hay que desarrollar están estas habilidades estas competencias que si la gente no tiene que si hoy la gente no las tiene desarrolladas yo siempre les digo a los directores de las empresas ¿no? muchas veces lo único que haces es que tu mejor vendedor lo conviertes en el peor gerente así es una frustración enorme claro es el peor líder que tienes cuando era el mejor vendedor y los frustras entonces necesitas también saber identificar sus capacidades su habilidad su competencia que voy a desarrollar cómo lo voy a hacer darle un plan de trabajo un plan de desarrollo personal un plan integral un plan de capacitación o sea no es un tema de que ya eres el gerente mañana y después a la primera que el colaborador llega tarde ¿qué le digo? claro y no sé no te parece digo agregando un poco a esto ahorita que estabas diciendo todos tenemos habilidades y o sea ¿no? habilidades para hacer ciertas cuestiones y todos podemos llegar a desarrollar ciertas cosas pero yo creo que también es importante ahorita que Toño hacía hincapié en esta cuestión de a veces por hacer gerente a tu mejor vendedor ¿no? este cosas pasan creo que también es importante como líder identificar que que hay gente que se desarrolla mejor en ciertos roles y no se trata de llegar y decir mi mejor vendedor vendedor llego y te empodero siendo gerente pero lo puedes empoderar de otras maneras por supuesto eso creo que es una chamba bien importante de la parte de recursos humanos de la parte de crear conciencia con los directores yo he tenido algunas experiencias donde efectivamente suben a gente porque ya lleva muchos años o porque era la mejor o el mejor en su área y entonces cuando llegan a un cargo de manejo de gente los truenas los truenas o truenan gente ¿no? o sea ¿por qué? porque efectivamente las habilidades blandas creo que tenemos que hacer mucho la distinción en que no es lo mismo que las técnicas ¿no? entonces una persona que desarrolla las habilidades blandas de negociación, de resolución de conflictos, de comunicación asertiva, de manejo de comunicación, de perdónese de la DGD, de inteligencia emocional, de retroalimentación, wow vas a tener ahí a un súper mega líder porque si aparte ya trae el tema de las habilidades técnicas ¿no? justamente hay un libro de, hablando de, para tu sección de libros debe ser maestría de, de inteligencia emocional de Goleman que es uno de los, de los súper, este que ha escrito mucho en el tema de inteligencia emocional donde dice justamente que este coeficiente intelectual contra el coeficiente emocional está haciendo un boom del tamaño del mundo ¿por qué? porque hoy en día las personas, ustedes recuerden digo, tenemos poquitos años, pero de repente cuando ibas a la, a la escuela ¿no? o la secundaria, este, la primaria, no sé, tú te acuerdas de los que tenían, de los chavitos que, las chavitas que eran los de 10 y que los del diploma y todo y pues hoy en día ya de una forma adulta no son tan exitosos y aguas, el éxito no quiere decir que tengan un buen puesto o algo así, el éxito es subjetivo totalmente a cada persona, pero bueno a lo que me refiero es que no viven como les gustaría vivir, ¿qué sucede? pero te acuerdas del, del chavito todo desastroso, del bully, ajá, del que andaba organizando la party y todo y resulta que es el que tiene un súper puesto en una empresa, eso es una total muestra de que las habilidades sociales hoy en día están mejor ranqueadas que las habilidades técnicas siempre, siempre, siempre está la broma ¿no? de que el dude que está todo callado en el, en el, en el salón es como de un día va a ser tu jefe ¿no? porque, claro, porque lo subestima y, y siempre que es que la chava de los plumones ¿no? que fue que tenía los apuntes acá de 10, mención honorífica, pues luego no sabes en dónde acaba y definitivamente pues eso tiene que ver habilidades sociales ¿sí? con tu, con tu desarrollo correcto, y que bien lo dices, bien lo mencionan ustedes ¿no? aparte de esta habilidad blanda, también vienen las habilidades sociales que no hay que dejar de, de lado ¿no? si me permiten vamos a darle saludos a Diana Cano, nos dice saludos que nos está siguiendo, saludos Diana, un fuerte abrazo para ti nos dice Adán Cerón, dice muy cierto Luis, yo tuve un caso idéntico a lo que comentas, teníamos un muy buen, muy buen vendedor y se le dio la dirección de una sucursal destacando muchas áreas de oportunidad, lo que terminó haciéndole muy complicado el puesto y solicitando su demostración perdimos un, un elemento por no ser la persona correcta y tal vez dejándolo en su puesto hubiera sido el mejor ¿no? que, que feliz la comunidad muy activa hoy ¿no? sí, hoy está muy activa, muchísimas gracias que se están haciendo presentes y bueno, pues creo que llegas tú a la, a la parte que a mí no me gusta sí, para ir cerrando siempre me dejan las cosas más difíciles oye, Lili, pues justo ¿no? por tiempo más que por gusto para cerrar nuestra charla, cuéntanos de ER Coaching ay, aquí es el tema ¿qué están haciendo actualmente? ¿qué planes hay a futuro? mira, este tema es como justamente habilidades blandas, soy pez en el agua ¿no? me encanta, creo que es una de mis fortalezas definitivamente el tema de la comunicación, de la comunicación asertiva por supuesto entonces en ER está liderado totalmente, soy socia, fundadora, directora en día tenemos programas, tenemos escalera de valor para personas que se quieren justamente preparar en esas habilidades y en esas competencias tenemos desde todo y para todos y para todas ¿no? o sea, tenemos una escalera de valor muy interesante donde hay hay diplomado de liderazgo, justamente tenemos un diplomado en liderazgo con habilidades de coaching y programación neurolingüística ¿no? fíjate que ese programa ese programa está pegando padrísimo Toño ya lo tomó también con nosotros este, está pegando muy padre porque se, se pasa en la voz de alguna manera y de repente tenemos rachitas así por ejemplo este año tuvimos a muchos vendedores de autos ¿no? que tomaban el diplomado y se pasaban la voz y para la siguiente generación los tomaban alguien más ahorita tenemos la fortuna de tener vendedores de seguros, emprendedores, recursos humanos psicólogos, coaches personas que les interesa su liderazgo amas de casa, o sea realmente es un programa que es liderazgo, pero el liderazgo ser líder de tu propia vida ¿no? desde ahí, desde ahí partimos que seas líder, que te hagas cargo de ti mismo desde, de ti misma, desde una parte responsable tenemos ese programa permanente o sea inicia generación tras generación tenemos programas un poquito más especializados como son certificaciones en programación neurolingüística, en neurosemántica, tuvimos certificaciones en metacoaching, el próximo año abrimos una certificación de coaching ejecutivo, de mentoría, entonces todo el tiempo tenemos programas para que ustedes busquen y trabajen sus habilidades grandes, síganos en redes sociales por favor. Ya me hicieron ojitos varios y que además el próximo año habrá cosas interesantes. Por supuesto ya haré un proyecto acá, súper Toño y hay coaching, ¿cómo que no? de que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo seguro que sí, ya me vi eh, tomando un pat seguro que sí. Perfecto, nos dice Adán Cerón, qué gran charla, dice Daniel Ramírez, saludos Toño y un fuerte abrazo a ustedes por su excelente aportación de un tema de suma importancia en cualquier organización, muchas gracias. Pues sí, así es, es un tema de verdad muy interesante de mucha conciencia, de mucha conciencia, ¿qué mensaje le dejarías como si tuviéramos que dar ya este mensaje final, Lili, a los líderes que hoy ya quieren este salir adelante? Ay, qué bonito. Un mensaje y tus redes sociales para. Un mensaje de conciencia. Para que te sigan. Definitivamente que lo que ves en alguien más está en ti, bueno o malo. Todos somos espejos. Espejito, entonces, eh, que te prepares definitivamente que tienes la capacidad para lograr y habilitar cada una de las competencias que quieras lograr, que creas en ti mismo, que creas en ti misma y que busques desarrollarte, que no necesitas pagar y pagar y pagar por cursos extremos. Si lo puedes hacer, por supuesto, dale, ¿no? Pero también hay libros, también hay charlas, también hay mucho material en redes sociales. Aguas, yo te diría nada más ahí, mucho ojo con lo que estés leyendo, porque pues también hay muchas cosas que no, no necesariamente son profesionales. Síguenos en redes sociales si quieres ver algo profesional. Por cierto. Por cierto, en Facebook, en Instagram, estamos como ER Coaching. Es I-A-R Coaching. Ya me quedé el agua. ¿Viste? Sí. Cambia la vida. Y pues, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas, muchísimas gracias a las personas que se conectan. Al contrario, muchas gracias a ti, sabes que esta es tu casa y cuando quieras puedes regresar y sé que lo vas a hacer. Por supuesto. Y estaremos seguido platicando y charlando. Claro. ¿Algún mensaje final, Jenny, tus redes sociales? Este, nada, pues yo creo que para mí o para todo, o sea, para muchas personas que a lo mejor no nos dedicamos al gerenciamiento, ¿no? Para mí es muy iluminador entender todo esto, porque además es como de no me dedico a ello, pero siento que ya aprendí, ¿no? Pero puedes gerenciar tu vida, Jenny. Siempre. Ya me vi. Estas habilidades son de cajón para todos. Entonces, me encanta y me encanta la posibilidad, obviamente, haber conocido a Lili para mí es un honor y ya me vi tomando ocho cursos. Gracias. Entonces, nada, feliz de estar con programa más. Muchísimas gracias y pues nos vamos a estar viendo el próximo miércoles. Sin duda, aquí estamos. Este, Instagram, JennyLupes90 y Twitter, aunque no lo uso tanto. Y Jenny Bravo en Facebook. Que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Por supuesto que está feliz. Nosotros también. Pues no me gustaría cerrar la charla sin mandar los últimos saludos. Sandra Castillo Fonseca, muchas gracias, Sandy. A ella la podemos escuchar en Locuras Elocuentes por Proyecto Radio. Locuras Elocuentes me encanta. A las ocho de la noche es los jueves, ¿cierto? O sea, que mañana a las ocho de la noche está aquí. Locuras Elocuentes. Sandra Castillo, Miriam Torres, un fuerte abrazo. Muy interesante. Síganos también en las redes de Academia C, que tenemos un diplomado de este tema, y toda la información la van a poder encontrar en Academia AC. Así que muchísimas gracias a todos. Yo bien feliz. Mañana no se pierdan, Millenials, un súper invitado, o sea, yo, a las dos de la tarde. Millenials de panzazo. Para que platiquemos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente miércoles. Hasta luego. Bye. Gracias, Jenny. Hasta luego. Acá entre nos. Por hoy hemos terminado nuestra charla. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las diez de la mañana para otra charla en confianza. Aquí, por Proyecto Radio MX punto com. Ah, no se te olvide. Síguenos por Facebook en Academia AC y Alarcón Consultores.